¿Qué tal familia? Muy buenos días. Vamos a instalar ahora la aplicación que se llama MyBible para celulares o tablets. Ahorita, haz de cuenta que esta que estamos viendo en pantalla es una tablet. Entonces, bueno, voy a entrar a las configuraciones de esta tablet. Es una tablet con sistema operativo Android. Entonces vamos a ver cómo se hace. ¿Ok? En tu sistema Android debes de tener un lugar que se llama Play Store. Play Store que es donde descargas todas las aplicaciones. Entonces vamos a ir aquí a la aplicación Play Store y aquí vamos a buscar MyBible. ¿Ok? Aquí es donde descargas todas las las aplicaciones para tu celular. Mira, aquí por default me sale ya MyBible. Es esta que tiene este ícono. Hay muchas otras aplicaciones de Biblia que no son tan poderosas como esta. Esta se llama MyBible y tiene este ícono que vemos en pantalla. Muy bien, le damos clic. Hay que... Denis Dolganenko es creo que un ruso el que hizo esta aplicación. Nada más verifica que sí sea la misma e instálala. Dale clic en Instala y ahí se va a descargar. Vamos a esperar un momento en lo que se descarga y se instala. Y ahorita te comento cómo se descargan cosas en español, el diccionario Stroker español, para que lo tengas ahí directo en tu tablet o tu celular. ¿Ok? Ya se instala. Y nadie nos dijo que está instalada exitosamente. La vamos a abrir, la aplicación, Open. Y bueno, aquí en algunos celulares o en algunas tablets pide esta... o sale esta alerta de que va a guardar o que si tú le permites guardar archivos en tu celular o tablet. Y le voy a decir que sí, porque sí quiero darle permiso. Te va a pedir... Bueno, te digo, no siempre pasa esto. En algunos celulares se instala y ya. No, ni siquiera te pregunta nada. Pero aquí sí, dice, quiero que acceda a todos mis archivos. Sí, la verdad es que sí. No, este, no tengo ningún problema. Y bueno, aquí está. Esta tiene mis configuraciones previas. Por eso ves así como la Biblia... Estamos leyendo. A mí me gusta leerla así, directo. Por eso sale en esta configuración. Pero bueno, lo importante de esta es el menú que viene aquí abajo. Puede salirte en la parte de arriba. Y este es el menú donde vamos a instalar todo. ¿Ok? En estos tres puntitos de aquí abajo, le damos clic. Y salen varias opciones. Y aquí lo que hacemos es ir a Settings. No, perdón. En Modules. Modules. Son los módulos que puedes tú descargar. Biblias, diccionarios, etc. Entonces vamos a ir acá a Módulos. Y tiene que tener una conexión activa a Internet para que pueda descargar los diferentes. Aquí tarda un poquito porque está descargando todo lo que tiene y son un chorro de cosas las que tiene. Mira, aquí ya cargó todo. Mira, tiene 2.563.405 lenguajes o idiomas diferentes. Es una locura. Es muchísimo lo que tiene de información. Entonces, bueno, aquí vamos a navegar a el idioma español. El idioma español. Mira, aquí está en hebreo. Yo ya tengo descargados los módulos en hebreo. En el idioma español debe estar en Spanish. Aquí está. Ok. Aquí en español, en Spanish. Fíjate lo que puedes descargar. Módulos de la Biblia. Comentarios. Devocionales. Diccionarios. Y subtítulos. Ok. Entonces, bueno, vamos a descargar primero la Biblia. Abres el módulo. Y fíjate todas las opciones de Biblias que puedes descargar. Son muchísimas Biblias las que puedes descargar de manera gratuita. Si hay alguna como esta, dice, esta no la puedes descargar por un problema de derechos de autor. Aquí sale tachada de que no. Ok. Pero todo lo demás sí lo puedes descargar. Entonces, bueno, aquí tú descargas la Biblia que tú quieras. Mira, aquí está la Biblia Pechita. Solo el Nuevo Testamento. Reina Valera. Mira la de 1909. 1858. O sea, tiene muchas, muchas opciones. Yo la que te recomiendo descargar es esta que dice RB60, que es Reina Valera 60, con el signo de más. Cuando aparece el signo de más, quiere decir que trae números strong. Y eso es lo que nos va a ayudar mucho para nuestro estudio. Ok. Bueno, yo aquí ya la tengo descargada. Pero bueno, lo voy a borrar. Para enseñarte cómo se descarga. Ok. La selecciono. Aquí me sale esta flechita para abajo. Y tengo que ir acá donde dice descargar. Descargar un módulo. Y ya le digo, sí, descargar. Aquí nos va avisando el progreso de la descarga. Hay que esperar a que se concluya. Listo. Ya cuando sale la palomita, quiere decir que ya está descargada. Ok. Entonces, eso fue primero la Biblia. La pura Biblia. Vamos a descargar el diccionario strong. Aquí en dictionaries. En español. Vamos a buscar el diccionario strong en español. Mira, aquí está. Diccionario strong en español. Ya también ya lo tenía descargado. Pero este es el mismo proceso. Mira, aquí hay otro diccionario más abreviado. Vamos a seleccionar este para, de ejemplo. Y lo seleccionas. Y acuérdate de darle clic en el botón de acá arriba que dice descargar. Descargas un módulo. Sí. Ahí lo está descargando. Y lo está instalando. Y ya quedó listo. Ok. Te digo, este tiene muchísimas opciones de diccionarios, comentarios, Biblias. Por eso esta aplicación me gusta tanto. Ok. También existe la aplicación eSword para celulares y tablets. Pero la verdad es que no me ha convencido del todo tanto como esta. Ok. Esta de verdad es que está muy completa. Esta de My Bible. Bueno, vamos a regresar al menú inicial. Ok. Mira, aquí puede salir también esto en tu celular o tableta. De que se está instalando lo que acabas de descargar. Ok. Bueno, entonces. Aquí en esta parte del menú. Que te digo, puede salir en la parte de arriba en tu celular o tablet. Yo lo modifique para que saliera abajo. Le das un solo clic y te salen las Biblias que tienes descargadas. Por ejemplo, aquí yo tengo esta en hebreo. Que ni hebreo sé, pero me gusta mucho porque aquí viene en hebreo, cómo se pronuncia y en inglés qué es lo que dice. Ok. Por eso me gusta y luego ahí me meto a curiosear. Está la King James con números strong. Ah, bueno, esta también tiene números strong en hebreo. King James también tiene números strong. La Biblia de las Américas, que es una traducción que me gusta. También aquí viene. Esta no tiene números strong. Y la nueva versión internacional también la tengo y Reina Valera. Ok. Para hacer que salgan los números strong, solamente das dos clics aquí directamente sobre el título de la Biblia. ¿Viste? Doble clic, salen los números. Doble clic y se quitan. Doble clic y se ponen. Aquí podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, si quieres, dice aquí Jehová y sale un número 3068. Le das doble clic en el número strong y se abre la ventanita del diccionario strong. Ok. Aquí dice, oye, salió en inglés. Salió en inglés. Ok, vamos a cambiarlo en español. Mira, aquí abajo dice strong y lo cambiamos a diccionario strong en español. Ok. Y así podemos consultar igual los números strong, el que queramos. Aquí podemos, vamos a ver el mismo ejemplo de la otra vez, del otro tutorial. H8111. Y aquí está. Shomeron, que es Samaria. Participio activo 8104. Torre de Vigía, Atalaya, Shomeron, Lugar en Palestina, Samaria. Ok. Y ya tenemos entonces nuestra Biblia con números strong y el diccionario strong completo. Ok. Aquí puedes buscar cualquier palabra. Muy bien. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en contactarme y les aviso de cómo poder instalar esto. Ok. Un fuerte abrazo a todos y estamos en contacto.